Diana and Chua Hola, hola, hola Tenemos casas lindas, pero no están decoradas ¡Vamos a decorarlas! ¡Sí! ¡Yo primera! ¿Qué es eso? ¡Tubos! ¿Qué forma es esta? ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Collar! Y brazaletes ¡Estas formas son geniales para decorar! ¡Terminado! ¡Mucho mejor! ¡Buen trabajo! ¡Mi turno! Voy a usar estos patos para decorar mi pared ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Súper! ¡Demasiado pequeño! Bueno ¡Buena idea! ¡Guau! Así está mejor ¡Sí! ¡Oliver! ¡Estás en lo correcto! ¡Sí! ¡Necesitamos algo cómodo en el suelo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tan preciosa! ¡Siguiente paso! ¡Guau! ¡Hecho! ¡Haré lo mismo que Oliver! ¡Interesante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Es un brazo! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Cortina! ¡Ajá! ¡Decoraré mi casa con ella! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Gracias, Oliver! ¡Me ha salvado la vida! ¡Ajá! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Lindo! ¡Bien! ¡Pero necesitamos agregar muebles! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Jijí! ¿Qué hay luego? ¡Balones emojis! ¡Balones emojis! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Upsi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niños! ¡Miren lo que tengo! ¿Qué es eso? Pueden elegir un juguete. ¿Qué es este? ¡Bueno! ¡Guau! ¡Gracias! Quiero un balón. ¡Aquí está tu balón! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ven, ven, Oliver! ¡Súper! ¡Atrapa! ¡Diana está triste! ¡Buena elección! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Diana, esto es para ti! ¡Ay, gracias! ¡Genial! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Hora de jugar! ¡Limonada, limonada, 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 ven a comprar limonada. ¡Ya! ¡Hola! ¡Una limonada, 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 ven a comprar limonada. ¡Dos limonada, 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 limon ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Adiós!